Al Instituto Nacional del Deporte se han presentado proyectos para realizar mejoras al Estadio Olímpico de Saltillo. El director del INEDE, Jorge Chapoy, informó que ya le fueron autorizados recursos por 23 millones de pesos para iniciar las mejoras al inmueble. El Estadio Olímpico yo creo que tenemos que darle ya un poquito de mejoras. Ya ahorita metimos con la autorización de nuestro gobernador, ya metimos la petición, ya hablamos con CONADE, tuvimos una reunión la semana pasada. Nos autorizaron que hiciéramos un domo de combate, el domo de combate consiste en 5 plazas de 5 áreas de combate donde va a estar Taekwondo, Box, Karate y Judo. Y vamos a dejar una exclusiva nada más para competencias, entonces es un área grande que cuesta arriba de 15 millones, que ya está autorizado por CONADE, vamos a tratarlo, tiene que salir este año y la que nos acabaron de autorizar la semana pasada es la renovación de la pista de Tartán, de este estadio. Es pista, o sea, lo que es la pista de Tartán y los baños vestidores para poder tener los equipos de primer nivel, como lo que trajimos hace poquito de Chivas y América, y los vestidores de los árbitros. Esa inversión es alrededor de 8 millones 500. Destacó que estos proyectos de inversión ya están autorizados y le darán al estadio las condiciones necesarias para traer un equipo de ascenso del fútbol mexicano. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.